Esta es la maratón de emprendimiento, negocios en tu mundo, créanme, también contamos con el apoyo de Zipa Business School y nuestro siguiente emprendedor invitado es Juan Camilo Maldonado, él es el gerente y productor de Kamao Showmaker que es una iniciativa que nació en el año 2013 con la intención de producir espectáculos por todo el mundo ellos vieron la gran oportunidad que había en el tema de producción de eventos con contenidos artísticos porque había un problema de desarticulación de esa propuesta artística también con los diferentes componentes como la parte técnica, logística y de comunicaciones. Bienvenido Juan Camilo a nuestro programa, a este emprendimiento también que estamos haciendo para mostrar a emprendedores. ¿Cómo le digo? Muy bien, muy bien, muchas gracias por venirnos a contar un poco acerca de lo que es Kamao. Bueno, vamos a empezar por contarles a quienes nos están viendo por qué un emprendedor debe dimensionar la magnitud de un reto para determinar si acepta en determinado caso o rechaza. Mira, porque es muy importante saber cuál es la capacidad instalada que tiene, ¿cierto? Y además porque cada paso que das va a ser esa imagen, esa referenciación futura para lo que siga creciendo tu empresa. Entonces, si no tienes esa capacidad es mejor que tomes una decisión clara y consciente frente al no aceptar ese reto. Juan Camilo, un aspecto fundamental a la hora de emprender es el que tiene que ver con tener un equipo de trabajo que sea muy sólido. ¿Eso cómo se logra? O sea, ¿qué han hecho ustedes para lograr consolidar ese equipo? Pues mira, lo primero es que nosotros nos hemos especializado en la producción artística y nuestro equipo de trabajo se ha enfocado mucho, lo hemos buscado enfocar a partir de la mega nuestra. Nuestra mega es producir la inauguración o la clausura en los Juegos Olímpicos. Entonces, cada evento que realizamos, cada actividad que realizamos es como si estuviésemos haciendo este tipo de eventos. Entonces, lo que ha hecho es que nuestro equipo genere una sinergia y, digamos, el nivel de calidad que esperamos en cada de nuestros eventos sea evento pequeño o evento grande. ¿Qué han hecho ustedes para lograr captar eventos de talla internacional? Pues mira, nosotros vamos paso a paso. Lo que hemos logrado es que hemos dirigido el desfile silleteros, el carnaval de mitos y leyendas, que eso ha sido para nosotros muy importante porque nos permite también generar esa confianza en la administración municipal. Pero también, digamos que el trabajo nuestro, lo que ha mostrado en la empresa, lo que visualmente hace en cada paso que da, creo que nosotros somos un paso firme para seguir escalando en este proyecto internacional. Bueno, aquí le tengo a Liliana Gallegos, la directora de CREA, mi incubadora de empresas, una entidad que tiene 20 años fortaleciendo el emprendimiento en Colombia y también en otros países. Y Liliana tiene algunas preguntas y también las que llegan a través del canal de WhatsApp. Sí. Juan Camilo, quisiéramos saber cómo lograste concebir un emprendimiento desde el principio, pero para el mundo. Generalmente los emprendedores sienten que solo pueden hacer un emprendimiento pequeño y que poco a poco lo van creciendo. Pero es muy importante ver cómo desde que planeaste tu emprendimiento, lo planeaste para el mundo. Detalla mundial. ¿De dónde salió esa capacidad y cómo lo hiciste? Pues bueno, nosotros llevamos más de 25 años en la industria del entretenimiento y el espectáculo, que nos permite hallar nuestros espectáculos en transformación y la creación de espectáculos. Hemos llevado a unos 18 países por el mundo. Y cada visita nos ratifica, digamos, la calidad, la especialidad también que tiene el artista colombiano. Y nuestro proyecto precisamente busca es eso, internacionalizar nuestra cultura, pero además también el talento colombiano. Entonces, ahora con la apertura del mundo, ¿por qué no pensar en que podemos estar en cualquier país del mundo con nuestro proyecto y nuestra iniciativa empresarial? Bueno, eso es para felicitarte. Juan Camilo, tenemos una persona que quiere saber cómo se emprende desde el arte sin tener el respaldo tangible. Me imagino que se está refiriendo al respaldo económico que todos sabemos que es tan complicado tener respaldo para poder hacer arte en nuestro país. Sobre todo en ese tema cultural, sí. Pues mira, lo primero es que tú tengas clara dónde quieres llegar con tu proyecto, pero además prepararte o acompañarte de un equipo de personas que te, digamos, que resuelvan esas falencias que tengas a nivel administrativo o a nivel pedagógico. Es muy importante tener un norte muy claro, dar paso a paso, pasos firmes, pero además creer en tu proyecto. Y ese creer también debe estar definitivamente respaldado con un acompañamiento administrativo desde tu percepción, pero con la posibilidad ahora de la apertura del mundo, de la globalidad, de los apoyos que tiene también Créame la Alcaldía y todos los aspectos de emprendimiento, hay muchas posibilidades de acompañarte y no irte sola o irte solo en ese camino de emprender para lograr generar impactos a nivel administrativo también, a nivel económico, desde la cultura. ¿Cuántos socios son ustedes? ¿Y cada uno a qué se dedica? Porque uno dice, listo, un emprendimiento cultural generalmente son artistas. Los artistas en el tema de administración, de cuentas, de cobrar por su trabajo, ¿cómo lograron llegar a que esto funcionara de verdad y fuera un negocio rentable y sostenible, pero hermoso, artístico y cultural? Pues ya, somos un equipo base de dos personas, pero nos rodeamos también de un equipo más amplio, pero los socios básicamente somos mi esposa y yo. Mi esposa es bailarina profesional, pero también es contadora pública. Yo soy también profesional, yo terminé en la escuela popular de arte, terminé danza, pero además también hice una especialización en gerencia, más en dirección de empresas. Todo eso a conjugar, ese lenguaje artístico con el pedagógico y el administrativo, nos ha permitido también tener como ese respaldo conceptual para lo que es nuestra empresa. Hay algunos emprendimientos, Paula, Liliana, en donde desde el comienzo se complementan, porque hay alguien que sabe del tema específico que van a ofrecer, pero hay otro que es la administración, en el caso de ellos me parece bastante curioso, porque los dos son artistas, o sea, están conectados con el mundo artístico, pero además tienen conocimientos afines con el tema administrativo. Es que ahí es donde está la gran diferencia. Como un artista puede ser también un buen contador, un buen administrador, y de verdad hacer cultura, hacer arte, pero de forma rentable y sostenible. De hecho, vivir del arte, es posible vivir del arte. Yo creo que es un mito que estamos rompiendo, porque a veces dicen, no, es que, ojo, mucho cuidado, no se meten en un emprendimiento cultural, que eso es para sacar la ponchera, no sé qué. No, realmente, qué bueno, y ya hemos conocido varios emprendimientos aquí en negocios en todo mundo, que son desde el arte, desde la cultura, y que han demostrado que el arte y la cultura pueden ser grandes empresas. Así que felicitaciones. ¿Qué más preguntas tenemos, Liliana? De la gente que nos escribe por YouTube, también hay alguien. Vamos a revisar el... Bueno, vamos a revisar qué otros tenemos. Karen Pacheco, ¿qué tan difícil es posicionar un servicio de este tipo en el mundo? Mira, en el mundo vemos referentes internacionales que lo han demostrado, ¿cierto? Por ejemplo, para nosotros, nuestro referente es Franco Dragón Entertainment, que es uno de los creadores del Circo del Sol, que fue el que hizo la inauguración de los Juegos Suramericanos aquí en Medellín en el año 2010, y digamos que eso fue el que me catapultó a mí para tomar la decisión de volver al camino del emprendimiento, y por eso nació nuestra empresa. Y ese referente, así como Dan Andúster, así como otros proyectos internacionales, te muestran que definitivamente con la industria del entretenimiento y el espectáculo puede generar una referenciación de tus servicios en el mundo. El reto es cómo lograr que tu proyecto, nacido en Colombia, toque puertas del mundo. Nosotros ya hemos estado en diferentes países chasteños, estamos en Turquía, en México, en Estados Unidos. Es posible hacerlo. Y cada vez siento, y yo reitero que es mucho más fácil ahora que antes, ¿cierto? Pero debes tener muy claro dónde quieres ir. Pero además también debes ser muy objetivo frente a la forma como proyectas tu negocio, pero además también cómo buscas mejorar la calidad de lo que estás realizando. Muy bien. Vamos Liliana Gallego, como experta en el tema de emprendimiento, con las conclusiones de este diálogo con Juan Camilo. Bueno, yo creo que Juan Camilo nos deja claro a todos que los emprendimientos tienen el tamaño y la dimensión que los emprendedores sean capaces de inyectarle. Por lo tanto, el tamaño del emprendimiento depende de la capacidad de su emprendedor. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Juan Camilo, finalmente, hasta un minuto para que nos cuente por qué quienes nos están viendo en diferentes partes del mundo deberían hacer negocios con su compañía. Bueno, Camilo nació con la intención de producir espectáculos fuera del mundo y se especializa en el rol de la dirección y producción artística de eventos con conciencia de contenidos artísticos. Ya hablamos un poco de nuestra experticia, pero nuestra experticia se multiplica con el talento artístico de cada ciudad o país. ¿Dónde vamos? Que nos permite esa flexibilidad y escalabilidad de lo que ofrecemos y podemos ofrecer. Entonces, bajo esa sombrilla de espectáculos, Camado ofrece percepción y posicionamiento de marca, pero además también, en la segunda línea, que es laboratorios creativos empresariales, es cómo comunicar con el cliente interno mensajes de emprendimiento, innovación, de creatividad, de programas estratégicas, todo eso bajo la sombrilla de espectáculos. Entonces, nacimos para crear espectáculos que encantan y emocionan y en nuestra página puede encontrar un poco más de lo que hace Camado y cómo podemos acompañarlos con sus eventos. Juan Camilo, de Camado Showmaker, aquí en nuestra maratón de emprendimiento, negocios en el mundo, créame, también con el apoyo de Seipa Business School. Muchas gracias, Juan Camilo.